Día de Efectos Especiales Escena 23, Día de Efectos Especiales ¿Qué sucederá? Esta que voy a decir que está bien Es buena Llegó que mira el examen De espalda, así Con picadas Y que van apareciendo los intestinos Como con un archivo Un pinche Esa es Esa está muy bien El tema de esto es que tengas un par de segundos No me pongas a... Un plano de solución Claro, lo que te queda es con el Lo digo esto se habló Una hora y media, pero no se cuenta Juan, tengo el niño por acá Como que está agarrando la panza Ah, no, no me pasen ¿Hay money ahí? Estoy repitiendo un paparuela Hace 3 días ¿El problema es que murió? Murió la manito para atrás La de atrás Claro, pero con un agujerito Un cosito chiquito Vas a tener la presión Pero no va a tener tanta resistencia Y para adelante Estás que volviendo Estás que volviendo Estás que volviendo Estás que volviendo Mirá todos los que somos Mirá todos los que somos Mirá todos los que somos Cuatro Cuatro Estás como diez contándome Ahí, ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Va dos Silencio 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 chicos Graba Yo digo pinche igual pinche Acción Pinche Si haces esto Si haces esto Si no se volve acá Claro, yo lo sabía No se volve acá 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 ¡Aquí está! Ahora vamos con el sufrimiento, Rod. Silencio. Estoy grabando. Acción. Corten. Muy bien, sacas una, sacas una, sacas una, sacas una, ahí va, muy bien, va a tres, va a tres. Luz. Luz. Es el piso, eh. De nuevo. De último. Luz. Detrás de todo solo hay una, detrás de todo solo hay una. Ni una diva costa, ni una diva. ¿Qué es eso? 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 ¿Quiere verte? Parezco la del exorcista en sex. Ay, qué fea que soy. Ay, no, soy más sexy. Ay, qué feo. . . . ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Acción! ¡Sacalo! ¡Mauri! ¡Que alguno se quede detrás de la barra! ¡Mauri! ¡Este de acá falta! Un poquito más Y el que está en el 3.5, ¿qué es lo que hace? El que está con las maderas, ¿no? Después del otro lado, del lado de la... ¡No! ¡Joder, perra! ¡Este es mi plan! El tripo de mi espalda, vamos a fijar ¡Ladrón! ¡Se echaba mucho! ¡Aerosol! Trae más aerosol para las uñas de los pies ¡Rojo! ¡Tatujas! Ahí está, ¿verdad? Está bien las patas ahí, ¿no? Son una plaga ¿Está bien las patas? Ahí mejor Dale, mucho mejor ¡Lito! ¡Acción! ¡Para! ¡Tres! ¡Avanción sería de cuadro! ¡Puedes avanzar! ¿Uno más? ¿Uno más? ¡Uno más con madera! ¡Le avanzaste hacia adelante! ¡Voy a grabar! Silencio Eh... Puedes avanzar, puedes avanzar Avanza, avanzar, avanzar Avanza más Avanza más ¡Vete, veete! Acción ¡Gracias! Tengo... ¡Gracias!